El norte de Illinois y el condado de Poon evolucionó con fuego en el paisaje. Los incendios fueron causados por rayos naturales y humanos. Los nativos de esta área y la mayor parte de América del Norte notaron como los grandes animales de pastoreo se trasladaban a áreas que habían sido quemadas por incendios forestales, por lo que descubrieron que eran buenos para la caza. Estos animales de pastoreo aprovechaban la exuberante vegetación que aparecería poco después de un incendio. El calentamiento del suelo y la eliminación del material vegetal de la última temporada por el fuego hicieron que la temporada de crecimiento comenzara temprano y saludablemente. En la década de 1830, esta zona fue colonizada por europeos. Poco después, el fuego se eliminó del paisaje y el ecosistema muy diverso que una vez existió aquí comenzó a degradarse rápidamente. A principios y a mediados de la década del 1900, nos dimos cuenta de la necesidad de una diversidad que casi había desaparecido. También comenzamos a comprender la necesidad de que el fuego regresara como una herramienta para manejar la diversidad que quedaba. El paisaje que hoy llamamos hogar evolucionó con fuego como una fuerza positiva importante. Las plantas y animales nativos se adaptaron y depende del fuego. Hoy en día, los administradores de tierras utilizan el fuego de manera segura y eficiente en sus planes de manejo. Es la mejor y más económica herramienta disponible en nuestra búsqueda para establecer y mantener áreas naturales diversas y de alta calidad. Dicho esto, se toman muchas precauciones de seguridad y el personal del Distrito de Conservación del Condado de Poon ha recibido una capacitación extensa y tiene muchas horas de experiencia en poner fuego en el suelo. Los sitios están preparados para realizar el fuego prescrito de forma segura y para mantener el fuego contenido en el lugar previsto. Se crean planes de quema y se monitorean de cerca las condiciones climáticas con notificaciones de las posibles fechas de quema a los vecinos inmediatos y distritos de bomberos. Se lleva a cabo una comunicación detallada con la policía local y las agencias de bomberos. Todos los protocolos mencionados hacen que los incendios prescritos sean seguros y exitosos. El fuego es una herramienta que debe respetarse y usarse con cuidado. Si está interesado en aprender más sobre las técnicas de manejo de la tierra, así como sobre el fuego prescrito, visite nuestro sitio web. El Distrito de Conservación del Condado de Poon utiliza muchas herramientas y técnicas de manejo diferentes para crear un hábitat de alta calidad para todos los animales nativos que habitan el Condado de Poon. Esto es especialmente cierto cuando se restauran las tierras recién adquiridas y se devuelven a las plantaciones nativas. El restablecimiento de un hábitat estratégico de alta calidad ayuda a apoyar a nuestra comunidad, incluidas las personas, de muchas maneras. El esfuerzo que hacen los miembros del personal trabajadores internos y los voluntarios de la BCCD hacia la restauración se enconcreta en el proceso de varios años. Esto será evidente en Vunderburg South. ¿Quieres ser parte de la restauración? Visite bccdil.org-volunteer para obtener más información. Para ver más sobre el progreso de esta restauración y mantenerse conectados, síganos en la red social en Facebook o Instagram. Esperamos que disfrute de las áreas naturales aquí en el hermoso Condado de Poon. ¡Gracias!